Cintia Fernández, por si no se acuerdan, hubo un lío a principio de año muy fuerte con chicas que salieron a decir, se mostraron chat, hubo hasta audio si no me equivoco, de que el marido de Cintia Fernández salía con otras chicas y las fechas no cierran. Podemos poner 30 ejemplos. La culpa no la tenemos los periodistas, esto ya todo el mundo lo sabe, la culpa la tienen los que deciden hacer cosas cuando no corresponden. Pusimos al aire gente que contaba la verdad, con fechas, con horario, con todo. Yo no tengo la culpa. ¿Qué vamos a hacer? Es así la vida, que se lo reclamen a sus maridos, a sus esposas. No es nuestro tema, no es nuestro problema. Es época navideña, falta. Yo no iba a hablar del tema. Yo no iba a hablar del tema. Yo no iba a hablar del tema. Llega el niño Jesús, pero le imputa un delito que no ha cometido. Claro, yo no iba a hablar del tema, pero me tirá de la cuerda y hablo.